...error enviarle un lineamiento, debería haber quedado claramente en la ley, ¿no? Pero no se estableció la base. Y revisando los debates que se dieron en relación con el tema en el semanario judicial, la discusión versa en eso, cómo se calculó la base. Y cómo me demuestran que esos cinco pesos es lo que cuesta el costo unitario de un cajón. Cuestión que hoy no se sostiene aquí. Razón por los elementos que nos han dado, para mí no serían suficientes para poder votar la favor. Ahora, no voy a votar tampoco en contra porque no estoy en contra del servicio de los parquímetros, ni estoy en contra de la movilidad, pero hoy con los elementos, a mi punto de vista, no hay los suficientes para que esto pase de nuevo a la prueba del ácido. Y si de nuevo presentasen otra controversia, entremos en la discusión. ¿Y por qué la pongo? Porque ya nos corrigió este mismo Congreso, la plana, la Suprema Corte, y voy a poner el caso de las certificaciones y expediciones, que se demostró que había un cobro diferenciado en todo el Estado, y que al final de cuentas no había una relación entre cuánto se cobraba por las certificaciones. Porque lo que llevaba a la discusión es esa. Demuéstrame cuánto vale cada certificación y es el valor que tienes que cobrar. No lo fijes de manera arbitraria. Hoy, si no hay elementos en él considerando, pudiese ser que lo estamos fijando de una manera arbitraria. Y entonces, el riesgo... No lo fijes de manera arbitraria. No lo fijes de manera arbitraria.